el cáncer infantil con el objetivo de sensibilizar y concientizar a la sociedad sobre los desafíos que se enfrentan los niños, los adolescentes y también las familias de estos niños y adolescentes. Uruguay posee la tasa de mortalidad por cáncer infantil más baja de la región, estamos hablando de una tasa de curación del 80%. Y vamos a hablar justamente de este tema con Mariela Castiglioni, que es médica hematóloga con orientación pediátrica y responsable de hemato-oncología del SMI. Buenos días Mariela, muchísimas gracias por recibirnos. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Te quería consultar primero que nada, ¿cuáles son los cánceres más frecuentes en la infancia? Bueno, por lejos el cáncer más frecuente es la leucemia linfoblástica aguda. Hay aproximadamente en Uruguay entre 12 y 15 casos por año. Bien, eso con respecto al resto del mundo, ¿cómo nos deja? Bueno, la frecuencia es la misma. Tenemos la frecuencia de enfermedades hemato-oncológicas pediátricas iguales a los países desarrollados. ¿Cuánto se ha podido avanzar, doctora, en los últimos años en lo que es investigar cuáles son las causas de la aparición de los cánceres? Eso que se sufre como una injusticia tan grande, sobre todo cuando ocurre con niños. ¿Qué sabe la medicina hoy, la ciencia al respecto? Bueno, se ha avanzado muchísimo, pero en el caso del cáncer pediátrico hay un montón de factores que no se pueden comparar con el cáncer con adultos. No hay, hay un factor de riesgo específico, simplemente la parte genética, con lo que uno viene, la carga genética que predestina el organismo a padecer determinadas enfermedades, es el factor que pueden tener los niños, porque no hay el otro tipo de factores de riesgo que se ve en los adultos, como es fumar, consumir determinados alimentos con mucha carga de proteínas. Esa parte no se da porque no tienen tiempo de vida para generar ese tipo de cambios. Así que la parte genética en los niños es el principal factor de riesgo. Ahora, si es la parte genética, ¿eso podría dar lugar a anticiparse? Bueno, hay forma de anticiparse porque hay determinados estudios ahora con el tema del descubrimiento de las cadenas de ADN, de cómo identificarlas y cómo secuenciarlas, pero lo que nos da eso es simplemente el riesgo de padecer, no necesariamente que si uno tiene ese tipo de genes oncológicos, va a tener determinado tipo de cáncer. Es el riesgo de padecerlo, se puede tener o no. Bien, ¿y cómo es la atención en nuestro país? Bueno, en nuestro país la atención es a la par de los países desarrollados. Tenemos la infraestructura, tenemos los medicamentos, tenemos la capacitación médica. La verdad que en la región somos uno de los primeros países que se pueden comparar con los países desarrollados en diagnóstico y en tratamiento también. Y cómo trabaja el SMI en este tema justamente también con los niños, logrando tener entonces esta atención de primer nivel, pero también con sus familias, ¿no?, por el apoyo. Sí, sí, es una especialidad que tiene no solamente la parte técnica de diagnóstico y tratamiento del paciente, sino la contención familiar, porque dado que son niños, uno tiene que ver la patología a través de los padres, los hermanos, los abuelos. Es una enfermedad que afecta a toda la familia. Y bueno, hoy acá en el SMI tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico oportuno. Todas las técnicas de diagnóstico están a nuestra disposición y en algunos casos también podemos tratarlos. ¿Cómo se trabaja hoy en lo que es la coordinación en la atención a los niños entre lo público y lo privado? ¿La coordinación en qué sentido? Bueno, que tengan todos la mejor atención posible, ¿no? En particular pensando que son niños que sufren esta enfermedad. Claro. Se ha planteado declarar el Hospital Pereira Rosel como centro de referencia en hemato-oncología, en el centro hemato-oncológico. Es algo que está ahí en trámite, digamos. Y bueno, es el lugar número uno en el país. Y sería buena cosa entonces que existiera esa referencia. Es fundamental, fundamental porque es una especialidad donde hay pocos casos, porque somos una población chica y es un lugar donde están concentrados prácticamente todos los hemato-oncólogos pediátricos del país. En ese lugar. ¿Y qué pasa con los niños que enferman de cáncer en el interior? ¿Llegan rápido a la atención? ¿Están en las mejores condiciones de ser atendidos? En el interior el tema es llegar al diagnóstico o por lo menos sospechar. Los pediatras o traumatólogos o los médicos que vean esos niños en el interior deberían estar informados para poder derivarlos rápidamente a Montevideo, porque no es tan fácil la parte diagnóstica en algunos lugares del interior. Pero está coordinado. ¿Se puede perder tiempo muy valioso? Sí, se puede perder. ¿Y cómo habría que mejorar eso? Con educación. Obviamente es el factor número uno. Educación médica continua. Para poder que todos los médicos estén informados de cuáles son los síntomas o cuáles síntomas pueden llegar a sugerir que un niño tiene un cáncer. Bien, Mariela Castiglioni, muchísimas gracias por este móvil. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas jornadas. Gracias.